Un evento tradicional que también ya inicia esta semana, se realiza cada dos años, es la Expo Juy. Ahí en ese lugar donde se están llevando a cabo los preparativos está Jorge Reales con el móvil. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola Omar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente vemos cómo se están bajando distintos elementos que van a ser el atractivo para la Expo Juy en esta edición 2022 porque va a haber más de 130 stands según nos dicen y esto nos vamos a confirmar con el titular, digamos, de la Cámara de Comercio Exterior, Jorge Gurrieri. Bueno, ustedes ya preparando todo y se avecinan por lo menos 130 stands, ¿así es? Sí, así es, efectivamente. Buen día Omar, buen día Jorge. La verdad que estamos contentos, estamos a pleno acá trabajando en el predio, en el predio cubierto en donde vamos a tener 100% de los stands que hemos previsto cubiertos, están todos ya comprometidos. Y la parte afuera, digamos, de la carpa, tenemos también casi todo cubierto. Y estamos contentos porque hemos tenido la respuesta que nos costó un poco, digamos, haber iniciado esta nueva edición de la Expo Juy 2022 porque en el 2020 no la pudimos hacer por la pandemia. La hicimos la última en el 2018 y bueno, hoy estamos contentos porque el predio es más grande, la carpa cubierta es más grande y todo está cubierto y entonces eso nos da cierta satisfacción. ¿Qué es lo que va a haber? Porque siempre ustedes traen escenarios, traen algo también como para hacer más ameno lo que es la exposición y el recorrido, digamos. Sí, sí, efectivamente. Tratamos siempre de que sea un poco mejor que la anterior, esa es la idea. Tenemos el escenario a un costado, a la izquierda, que va a ser un escenario profesional, donde van a actuar artistas jujeños. Está en la calle, digamos. Exacto, lo que es la calle. Y eso no lo ocupamos en la edición anterior, es decir, que es mucho más grande y tomamos parte de los full track también, ¿sí? A la izquierda, a la derecha, podemos ver una carpa que se está armando, que es la carpa de la conferencia. Esto va a tener una trascendencia importante porque vamos a estar a la mañana y a la tarde con el ciclo de conferencia, ¿no? Van a tener también invitación de otras provincias con esto del norte grande. Sí, efectivamente, tenemos ya la confirmación de Salta, acá justamente en este sector en el que estamos. También vamos a tener una visita del ministro Joe Parkinson, de Brasil. También tenemos la promesa de la visita de gente de Paraguay, de Bolivia, de Chile, confirmados ya para el acto inaugural y para el ciclo de conferencia referido al corredor viaciánico, ¿no? Recordemos qué horario va a tener de inicio cada una de las habilitaciones que van a tener ustedes con las puertas abiertas, pero también los días que van a estar. Nosotros arrancamos el viernes a las 17 horas y va hasta las 24, termina a las 24. Sábado, domingo y lunes que es feriado, todo eso con el mismo horario, martes, miércoles y jueves, hasta las 23 y de nuevo el fin de semana hasta las 24. Quiero hacerte y le hago conocer a la audiencia que el día domingo a las 19 horas, con la presencia del gobernador y del ministro Joe Parkinson, vamos a hacer la inauguración oficial de la Expo Jujuy edición 2022. ¿Sabe algo más de los números artísticos? Ustedes siempre tienen una sorpresa. Y bueno, ahí, no, si va, hay un grupo que le gusta todo Jujuy, un grupo jujeño, pero bueno, lo dejemos para que lo descubran cuando vengan a la Expo. Seguramente va a ser interesante porque también vamos a tener el acompañamiento de la tecnología, digamos, ¿no? Esto se va a transmitir por streaming a todo el mundo, digamos, que va a tener posibilidad, quien quiera verlo a lo que es la edición de la Expo 2022, va a tener posibilidad y eso para nosotros es muy importante, ¿no? La ventana productiva de la provincia van a estar abiertas. Exactamente, la Cámara de Comercio pone a disposición para que se muestre el potencial económico, turístico que tiene la provincia de Jujuy. Eso es lo que a nosotros más nos interesa. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Bien, entonces, esto lo que estamos observando es esta carpa para las conferencias, después otras más para distintos stands que ya van a incorporarse. Están viniendo vehículos de gran porte en algunos momentos para la descarga, así que hay que circular con precaución y todo va a tener entonces a partir del próximo fin de semana con la inauguración oficial y todo lo que corresponde un paseo de 130 estantes que con escenarios y números artísticos va a ser amena la visita acá a la Ciudad Cultural, Omar. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Toda la comunidad va a colaborar con su presencia en este evento tan importante para mostrar lo que es la producción jujeña. Vamos rápidamente.